¿Cómo andan, gente fantástica? Espero que estén teniendo cuidado cuando salen a la calle. Que nadie, ni aquí ni en una galaxia muy lejana, quiere que haya un rebrote. Ya no tienes coronavirus, amigo, estás curado. Gracias a ti. Te lo he dicho muchas veces, pero es importante lavarse las manos correctamente, llevar mascarilla y guardar distancia... ¿Pero estáis tontos? Obi-Wan, ni los llegáis podéis saltaros el confinamiento. Respeta las normas. Yo soy demasiado viejo para estas cosas. ¿Sabes qué te va a ocurrir si te contagias a tu edad, Obi? R2, dale. ¿Te queda claro ahora, abuelo? Star Wars, el rebrote contra Taka. Lo de las colaboraciones musicales no tiene visos de que vaya a acabarse en un futuro cercano. Las últimas en unirse han sido Lady Gaga y Ariana Grande, que hace unos días presentaron el videoclip de su tema conjunto Rain on Me. Nuestra siguiente propuesta es... ¿Lo adivinan? Efectivamente, otra colaboración musical. Y de las corales, ya que más de una treintena de artistas, entre los que se encuentran Dani Martín, el Sigala o Rubén Blades, se han unido a Diego Torres para poner al día su clásico Color Esperanza. Y de paso, recaudar dinero para una causa benéfica. Tentar el futuro con el corazón. Saber que se muerde, querer que se muerda, quitarse los miedos, sacarlos de afuera. Quintarse la cara, color esperanza. Tentar el futuro con el corazón. Leiva por su parte, se basta y se sobra para presentar su nuevo tema La Estación Eterna, que ha escrito y grabado durante el confinamiento. La inspiración, al parecer, le vino por su cuarenta cumpleaños. Y en la canción le dedica un pequeño homenaje al recientemente fallecido Michael Robinson. Terminamos en Canarias, donde, a base de colaboraciones a través del teléfono móvil, la cantante Laura Santana, el timplista Germán López y otros músicos como Félix Méndez, Pepe Vargas o Jesús Monzón, han creado pronto la rumbita del encierro. La rumbita del encierro fue un proyecto bastante ameno, divertido y curioso. Por su forma de grabación, diferentes artistas nos comprometimos con el amigo Iván, que es el letrista y compositor de este tema. Y desde casa, con los diferentes medios tecnológicos con los que disponíamos, cada uno hizo su parte, la que se le encomendó. Y, lógicamente, el resultado final, el cual, pues, también colaboró el amigo Jesús, del Estudio Fecismas en Galda, pues, fue espectacular. Lógicamente, era una rumbita, era un tema musical, el cual invitaba, primero por su letra, a la verdad, la verdad que sucede hoy día, también a la esperanza, lógicamente. Y luego fue un momento de acompañamiento de todas las personas dentro de su confinamiento. Envía un e-mail a somosgentefantástica.gmail.com o mándanos un WhatsApp al 634-680-276. ¡Oh, Hollywood! Esa fábrica de sueños en la que en estos tiempos extraños, hay quienes vuelven a su infancia mientras otras, como la actriz Jessica Alba, decide hacer sus pinitos como peluquera, cogiendo a su propia hija como conejillo de indias. Y luego están los que aprovechan el confinamiento para bajar al sótano y rebuscar entre trastos antiguos. Uno de los puntos fuertes del Festival de Cine de Tribeca, Nueva York, siempre han sido las charlas con grandes personalidades del mundo del cine. Este año, a causa del coronavirus, el certamen no pudo celebrarse. Pero eso no le ha impedido sacar adelante el Tribeca Talks at Home, en el que ha participado, entre otros, el actor Simon Peck. Ahí está la diferencia entre Vaughnstein y Lily Collins, nubstips y avocados. Ahí está la dualidad que estamos haciendo. Y juntos, juntos, tenemos un salado. Seguimos hablando del 21 Iceland International Short Film Fest de Nueva York, porque hoy concluimos la miniserie que hemos ido dedicando a todos los artistas canarios que se llevaron algún premio en la edición de este año. Ya habíamos hablado de Jonay García y de Jennifer Castañeda, pero nos faltaba hacer referencia a Adrián González, que se llevó un reconocimiento por voto del público por su cortometraje La silla frente a la ventana. Soy Adrián González, el director de La silla frente a la ventana, y tanto yo y el resto del equipo estamos muy contentos de que nuestro corto viajara hasta Nueva York y obtuviera el premio del público. Para nosotros una historia tan pequeñita como esta, y sobre todo para mí, ya que es una historia casi autobiográfica de mi proceso de trasplante, que obtenga este reconocimiento nos hace doblemente feliz. La historia habla de eso, sobre todo de lo que es la espera de una pareja que está esperando el miedo a ver qué ocurrirá con su futuro y lo duro que está en esa incertidumbre. La historia se grabó en Madrid, en un fin de semana, con los actores Zayda Fuentes y Borja Tenseira, y un equipo reducido que fueron Daina Granjo y Cora Ramos. O sea, éramos cinco personas rodando esta pequeña historia. Y queríamos simplemente eso, pues, dar contra una realidad que es la que viven muchos pacientes, sobre todo canarios, que vienen que desplazarse hasta allí para someterse a un trasplante ya sea de pulmón o otras patologías. ¿Han leído alguna vez La Odisea? Mucho seguro que no, pero ¿a qué le suena la serie de dibujos animados de Ulises 31? Pues en realidad era una adaptación en clave futurista de la obra de Homero. Y para todos aquellos niños grandes que la recuerdan con cariño y para los que nunca la han visto, que sepan que sus 26 capítulos se pueden encontrar en la red. ¿A qué esperan? La magia del teatro consiste en que no hay dos funciones iguales y que se establece una conexión especial entre actores y espectadores. Pero hasta que podamos volver a las salas, al menos podemos consolarnos viendo en casa grandes obras como Siete Hombres Buenos, basada en un texto de Juan Mayorga y que fue llevada en febrero al Teatro Cuyás bajo la dirección de Rafael Rodríguez. He soñado que lo mataba con mis propias manos. Un maripioso de la contenido de la gente lo verde. ¿Qué queremos dar a nuestro país? ¿Qué ofrecer a nuestro país? ¡Compatrión! Es una iniciativa, la del Teatro Cuyás, que trata de acercar el teatro en este tiempo de confinamiento a nuestras casas. Difícil entender que el teatro es algo que hay que vivir, que hay que experimentar, que se hace entre personas en vivo y en directo. Pero esta iniciativa por lo menos ha acercado nuestra realidad cultural al mundo, ha acercado el nivel de nuestros espectáculos al mundo y ha permitido que a las personas que le gustan el teatro lo puedan disfrutar también un poquito desde sus casas. Pero a mí me gustaría abogar porque también esta iniciativa sirva para animar a otros a que cuando se acabe esta anormalidad que nos toca vivir en este momento, o esta nueva normalidad, podamos todos acercarnos al teatro con más fuerza y con más ímpetu. Me gustaría que pudiéramos entender que el teatro es algo que no es para ver en las redes sociales, que es para ver en directo, en vivo y en directo. ¿Están indecisos gente fantástica? ¿No saben si leer un libro, ver una película o engancharse a una serie? Pues para ayudarles a decidirse o ponérselo un poco más difícil, depende de cómo se mire. Hoy contamos con la ayuda del actor Michael Hernández, que nos trae tres recomendaciones. Hola, soy Michael Hernández y aquí van mis tres recomendaciones. Me van a permitir que diga primero los títulos y luego explique las razones. ¿Vale? Y bueno, en este caso voy a recomendar por un lado una película, por otro lado una serie, y por otro un libro, una novela. Y los títulos son los siguientes. En el caso de la película sería Camerón. Que suena muy raro. Te van a dar de hostias, que la gente tiene muy banales. No, pues si lo dice por la letra yo tampoco la entiendo. En el caso de la serie sería Breaking Bad. Say my name. I see. Y en el caso de la novela, El Conde de Montecristo. ¿Por qué? Porque bueno, yo como actor, cuando me pongo en la piel del espectador, me fijo mucho, supongo que por deformación profesional, en los personajes, en la construcción del personaje, en la evolución, en cómo se transforma, en cómo empieza y cómo acaba el personaje. Y en ese sentido creo que los tres títulos son un ejemplo claro de riqueza del personaje. Y bueno, esas son mis recomendaciones. En el caso de que no las hayas visto o no hayas leído la novela, pues te invito a que lo hagas. Y si ya lo has hecho, pues también te invito a que vuelvas a leerla o a leerla. Epic Games sigue ofreciendo juegos gratis, pero para añadir un poco de emoción a la cosa, ahora ha decidido mantener en secreto los títulos en cuestión hasta el momento exacto en que se puedan descargar. El de esta semana, que estará disponible hasta mañana, es Civilization VI. Para saber el próximo tendrán que esperar 24 horas. Lo bueno es que así pueden entretenerse haciendo apuestas. A ver si adivinan de cuál se trata. FOTO MÁS RELATO Estaba escribiendo mi novela Las Tres Reinas y había días en los que no tenía ni la fuerza ni la capacidad para sentarme a escribir, porque te tienes que meter en la cabeza de todos los personajes, porque tienes... Bueno, que todos los días no tienes el día. Y digo, bueno, pues para esos días voy a pedirle a fotógrafos de cualquier parte del mundo que me manden una foto y con arreglo a lo que yo vea en esa foto, pues voy a escribir un relato corto. Bueno, pues como surgió que empezaron a llegar fotos con fotógrafos de los cinco continentes, unos amateur, otros profesionales, muy multipremiados. Y empecé a colgar los fotos en la web de fotomasrelatos.com cuando una cosa que empezó para distraerse se convirtió en un proyecto tan sólido que ya he dado conferencias, más de 10 conferencias entre España, entre México, en un montón de sitios. Y ahora mismo lo que hice durante el confinamiento fue uno por uno ir colgando todas las tardes uno de los relatos para que la gente joven que tiene acceso a Internet le pueda leer a las personas mayores que no pueden verlo, pues un relato diario. Grandes ideas de gente fantástica, esa que tanto necesitamos como también nos hace falta que nos cuenten sus historias así que escríbanos, esto es todo por hoy disfruten mucho, pero sean responsables ahora más que nunca, depende de nosotros Quiere que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Quiere que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Quintarse la cara, color esperanza Contentar el futuro con el corazón Saber que se puede, que si se puede